¡Muy buenos días compañeros! Soy Dharma y estamos en Super Mario Bros. 3, el retorno de Tatanga. Nos encontramos en el mundo 6, nos hemos creado este nivel justamente en la mitad del nivel. Es un nivel con pingüinos que nos hacen patinar hacia todos lados, nos mandan ellos y nos matan. Vamos a ver, vamos a ver, porque quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, vamos a coger la seta que estaba aquí, cuidado, no te pierdas, oh, mira que si perdemos la seta, a ver, vamos, vamos despacio, venga, 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 despacio, aquí, la tortuga la mandamos fuera, vamos por aquí. Vale, llegamos a los problemas, llegamos a los problemas, a ver, vale, parece que están bastante bien coordinadas esta vez, no, no, no te caigas, no te caigas, no, quieto aquí, vale, vale, están coordinadas pero casi me mato yo, eh. A ver, a ver, aquí, quieto, bien, cuidado, 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 bien, vale, a ver, a ver, a ver, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, si nos ponemos arriba cuando el pingüino está por el otro lado, mejor. Y no vengas para acá, no vengas para acá, pingüino, vete para allá, venga, 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 vete, 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 pingüino, no te quedes en este lado, no quiero que te quedes aquí. Vale, ahí, bien, 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 cuidado, cuidado, vale, bien, aquí, hay que veros aquí, hay que esperar que el pingüino se vaya hacia la izquierda, no, mejor hacia la derecha, si se va hacia la derecha nos viene mejor, a ver. Vale, aquí Cuidado Cuidado, bien, bien, bien Vale, aquí hay otro pingüino Vamos por aquí, bien Cuidado Vale, 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 vamos muy bien esta vez A ver No sé qué hay aquí, ¿habrá algo aquí? Ese pingüino es que me va a dar, eh Estoy viendo que me va a dar, me va a matar A ver, vete hacia arriba del todo ¿Qué hay aquí? Vale, no sé qué hay aquí Creo que ni nada, eh Creo que aquí ni nada No he subido aquí para nada Más pastillas, eh Vale, bueno, bueno, bajamos aquí Cuidado, cuidado, cuidado No te mates, no te mates, no te mates Vale Vamos después Vamos al que hacia arriba Ahora, bien Uh, madre mía Vale, por lo menos creo que ese pingüino Me manda para acá Así Vale, bien Bien Guay, dos pingüinos ¡Bien! ¡En el final, en el final! He llegado, he llegado He conseguido llegar al final ¡He conseguido llegar al final! Increíble, increíble Hemos llegado, eh Vale, esto con paciencia se hacía Pero es que en la visión anterior Estamos ya bastante nerviosos En esta pantalla Bueno, venga Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Y... vale, venga Vamos hacia otro nivel Vamos a ver Nivel del caos Creo que es Vamos a ver Vamos a ver A ver qué es A ver A ver qué nos encontramos aquí Vale, vale, vale Necesitaría un disparo Vale, vale A ver aquí Vale A ver si me da un disparo o algo Vale, vale, vale Me han dado disparo Ah, no pastilles ¡Oh! No he podido subirme en las torretas esas Yo creí que sí, pero no ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Quién ha disparado eso? Vale, vale Está en el tubo Está escondido en el tubo Fuera Vale Vale Cuidado Ahí Bien A ver Cuidado Quiere mandarme Quiere darme Quiere darme A ver Lánzala Vale, fuera Vale, y una seta aquí abajo No sé cómo llegará esta seta Vamos a llegar a esta seta ¿Puedo entrar por el tubo? No Por el tubo no podemos entrar Igual No Pastilles ¡Oh! La nube Vale, vale, vale Vámonos en la nube Vámonos, vámonos, vámonos 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 ¡Qué guay, qué guay! He cogido la nube Vale Hemos cogido la nube Hemos cogido la nube ¡Vámonos! Vale Bien Nos hemos quedado aquí A ver Vale, fuera Y... Vamos a ver Porque ahora en cuanto salte aquí Se cae esto Vale ¡Ah! La mitad Bueno, lárgate Bien Hemos llegado a la mitad Gracias a esa nube Hemos llegado a la mitad A ver Vale, me dan otro disparo Perfecto Ya tenemos dos disparos A ver Ahí hay una arriba tirando ¿Eh? Estoy viendo Ahí está Vale Vale Tiene ese muerto Vale Cuidado ¿Había otro ahí o qué? ¡No! No fastidies Hay otro Hay otro Hay otro No, 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 no Quería la nube Yo quería la nube Yo quería la nube Yo quería la nube Me van a matar Vale, fuera Perfecto Ah, pero he perdido la nube Quería coger la nube Para llegar hasta allí Venga Vámonos por aquí A ver A ver que nos encontramos aquí No fastidies Se ha salido la nube otra vez Cuidado Vamos por aquí Cuidado Vale Cuidado Bien El final El final ¡Bua! He llegado He llegado Toma ya He llegado Y eso que no he podido conseguir La segunda nube Vale, vale, vale Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Conseguido Esta era difícil Yo creo que La nube no habría que haberla cogido Pero Si la coges Es una gran ayuda Bueno, venga Vamos a ver Y aquí llegamos ya Esto es una aeronave No está el castillo Sino una aeronave Vamos a ver cómo es Vamos a ver Vale, se mueve Se mueve Ah, el barco se mueve No me gusta No me gusta Uy, eso es un cañón Yo creo que era un tubo Y es un cañón Vale, pluma La he visto He visto la pluma He visto una pluma Eeeh Cuidado Bien Vale, estos son cañones Son cañones Hay que tener cuidado Con estos cañones Vale, por aquí Bien Vamos por aquí Cuidado Vale, ese de arriba dispara Bien Vámonos 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 Vale Cuidado Vale Fuera Lárgate Bien Bien Arriba Un cañón Un cañón Otro cañón No, otro cañón Madre mía Hay cañones aquí A todos los lados Hay cañones aquí A parrillo Vale Yo voy a saltar así Bien Llamarse por aquí Un cañón Vas a disparar Sí, dispara Vale Aquí Aquí Y vale Otra pluma Bien No me largo Me largo Me largo Me largo No sé qué hay aquí Me he caído justamente Me he caído justamente Venga, venga, venga Entramos Entramos otra vez Entramos otra vez Vamos Pluma Ahí está Perfecto Y el cañón Estaba aquí Ahora me dan otra pluma Vale Llamas dos plumas Ya Vale, vale Venga, venga Ahí estamos Bien, bien Venga, venga Vamos bien Creo que vamos bien Creo que vamos bastante bien Aquí Cuidado Subimos aquí Aquí No te caigas Lo importante es no caerse Vale Por aquí Aquí había Este Y ahora había otro Cuidado Lo voy a bajar Otro de aquí Vale Por aquí Vale Aquí había uno No voy a coger ninguna seta César Quiero llegar Quiero llegar Vale Esto estaba lleno de camiones Por aquí Y aquí había otro Vale Bien Vale Hay que llegar volando Hacia el otro lado Así Pasamos de disparos Vale Aquí hay un cañón Recuerda que había un cañón Agárate Vale Y aquí Le llevamos la pluma Y aquí había ido Así Sí Llegamos Llegamos Un cañón Cuidado con el cañón Que no nos maten Que no nos maten Vamos Vamos Venga 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 Que desaparezca Que desaparezca Que desaparezca Vale No Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Vale Ahí está Vamos Aquí Ah Me ha dado La pluma La pluma La pluma No pierdas la pluma Vale Fuera Venga 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 Déjame pasar Déjame pasar Vale 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 Me ha dejado pasar Me ha dejado pasar Uy Esto se ha parado Esto se ha parado Quiere decir que ya hemos llegado Donde sea Hay que entrar por ese tubo Y ya llegamos A donde sea Vale Bien Tiene que ser el tubo Tiene que ser el tubo Pero no sé dónde entramos A ver Entramos Vamos a ver Que hay Vamos a ver Uy Monstro 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 Cuidado No Me ha dado de lleno Vale Creo que le he dado Creo que le he dado una vez Creo que le he dado dos Tres Creo que le he dado tres No sé cuántas veces hay que darle Cuatro Cinco Madre mía Cuántas veces hay que darle A este Cuántas veces hay que darle No No Me ha matado Me ha matado Me ha matado Seis Bien 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 Justamente en el último Y he cogido la pluma Bien 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 Muerto Muerto Estás muerto Jajaja Vale Este no me gusta nada No me gustan nada Estos así Pero bueno Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido La aeronave No sé dónde vamos Vale Nos lleva aquí A unas estrellas No sé qué tendrá esta estrella A ver Vamos a entrar Vale 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 Nos ha llevado El mundo Siete Vale Esto parece un mundo lunar O algo de esto A ver No podéis Solo podéis ir a este nivel No sabemos ni cómo son Los niveles estos Ni nada Me imagino que si son El mundo este Que son como de Que estás en la luna Es que los saltos Son más altos Hacen más alto Más grande el salto Quiero decir No sé Vamos a ver Vamos a entrar A ver Vale Lo malo es que se mueve la pantalla Se mueve Y se mueve hacia arriba Bastante rápido Cuidado Cuidado Guapa A ver Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Cuidado Cuidado No 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 Madre mía Es que fijaros No se ve ni por dónde tienes que ir Y es una pasada A ver Voy a volver a entrar Voy a volver a entrar Pero creo que lo vamos a dejar por aquí Aunque sea el episodio un poco más corto Lo voy a dejar por aquí A ver Venga Dámelo 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 Bien Dámelo otra pluma Madre mía No llego No llego No veo No veo No veo No veo No sé ni lo que me ha matado Es que no sé ni lo que me ha matado No tengo ni idea ni de lo que me ha matado ni nada Bueno Lo voy a dejar por aquí Lo vamos a dejar hoy por aquí Y dejamos justamente en el mundo 7 Y espero que os haya gustado el episodio de hoy Ha estado bastante interesante Hemos conseguido derrotar a eso El mundo El nivel de los pingüinos Que para mí ha sido bastante difícil ese nivel Vale, vale Bueno, pues ya está Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejadme like Comentario Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y esperad veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!